Vaya bomba que ha lanzado Ismael el Mayo Zambada desde los Estados Unidos, desde su reclusión. A través de un comunicado que emitió a través de su abogado, el Mayo Zambada explica cómo, cuándo, por qué y quién lo detuvo. Lo primero que aclara, algo que el gobierno de México no ha podido aclarar en todas estas semanas, es qué fue lo que pasó. En esta carta, el Mayo Guzmán dice que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, le pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre líderes políticos de Sinaloa. Y aquí comienza lo interesante de la historia, porque según el Mayo Zambada, a esa reunión a la que fue convocado por el hijo del Chapo Guzmán, iban a asistir el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el legislador electo Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien había sido también rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y quien, al parecer, tenía este diferendo con el gobernador de Sinaloa, según el Mayo Zambada, sobre quién debería hacerse cargo de la dirección de la Universidad Sinaloense. El punto es que dice el Mayo Zambada que el 25 de julio acude al rancho Huertos del Pedregal, y que ahí fue víctima de una emboscada que le tendió Joaquín Guzmán López, metido a una habitación, dice, oscura, donde lo esperaban, lo sometieron, le pusieron una capucha, lo subieron a una camioneta, lo llevaron a un avión privado, a unos 20 minutos de ese rancho en Culiacán, y cuando se dio cuenta, dijo, estaba ya en el Paso, Texas, para ser detenido por los agentes norteamericanos. Con esto, el Mayo Zambada pone, finalmente, desde su visión y su versión, un punto final a las razones, a las condiciones y a la forma en la que fue llevado a los Estados Unidos. En contra de su voluntad, dice, y además, con esta traición por parte del hijo del Chapo Guzmán. La versión del Mayo Zambada coincide, además, y esto llama mucho la atención que haya ese nivel de coincidencia, con la versión oficial que acaba de emitir la embajada de Estados Unidos en México, que encabeza el embajador Ken Salazar. Es prácticamente lo mismo que dice el Mayo Zambada. Joaquín Guzmán se entregó de manera voluntaria, el Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad, y lo que destaca el gobierno de Estados Unidos, no hubo recursos, dicen, del gobierno de Estados Unidos, para su detención. Vaya bomba del Mayo Zambada.